... Ayer ha sido una sorpresa muy grande con el tema de la sentencia, no era nada nuevo. Yo ahora me reuní con la vicejefa de gabinete, de la cual nosotros hemos presentado el proyecto para el año 2014, más el presupuesto, y también reflexionando cómo hemos trabajado en conjunto, porque yo todos los años firmo un convenio con la jefatura de gabinete, y trabajamos en conjunto con Memoria de Movimiento, Secretaría de Cultura, Ministerio de Justicia. Para mí es algo muy importante que me pasó, un avance muy importante en la causa, saber que la justicia me da la razón, que la corte, que no es poca cosa, me dé la razón de lo que yo venía denunciando, y que ustedes mismos han sido testigos el año pasado de ese fallo vergonzoso que dieron estos tres jueces corruptos, que además voy a seguir pidiendo juicio político por ellos, para mí me da una luz de esperanza, me da un alivio muy grande en mi vida. Entonces, de una bendita vez por todas, que los jueces dejen de ser tan soberbios, dejen de mirarnos a nosotros, a los padres, cuando reclamamos por nuestros hijos, hijas que nos matan, que la asesinan, que la desaparecen, como si fuéramos trapo de piso, porque con esa soberbia que te atiende, como diciendo que vos le debés favores, y vos no le debés ningún favor, ellos me tienen que decir dónde está y cómo está mi hija. Tuvieron este año de tregua, me alegro que lo hayan estudiado al expediente, que hayan visto lo que tenían que ver para hacer lo que tenían que hacer, que es esta sentencia. Yo quiero las penas máximas para estos delincuentes.